Hola, querido amigo, bienvenido nuevamente a tu curso, El Mejor Manual de Crianza. Hoy estamos como familia reunidos frente a este libro, El Mejor Manual de Crianza. Y no solo El Mejor Manual de Crianza, es también El Mejor Manual de Vida. Bien, estamos aquí con María Paz. Hola, María Paz. Estamos aquí con... Hola, hija bella, te amamos. Estamos aquí con Margie. ¿Cómo está, amigo? Bienvenido. Hola. Y estamos aquí con Dani. Hola. Bien, para nosotros es un honor y es un privilegio y es una responsabilidad muy grande estar grabando estas clases para que tú puedas ser edificado en este libro, La Biblia, El Mejor Manual de Vida. Vamos a ir a Mateo capítulo 13, versículo 23. ¿Lo puedes leer, Dani, por favor? Sí, señor. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden las palabras de Dios y producen una cosecha treinta, sesenta y hasta cien veces más numerosa de lo que se había sembrado. Gracias. Las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios. En nuestra última clase veíamos un tema supremamente importante y nuestra lectura quedó ahí en el verso 23. Y en esa lectura reflexionábamos acerca de tener un corazón dispuesto. ¿Tienes un corazón dispuesto, querido amigo, y nosotros como familia tenemos un corazón dispuesto para que la palabra de Dios produzca una cosecha treinta, sesenta y hasta cien veces más numerosa de lo que se ha sembrado? La característica de un verdadero cristiano es que produce fruto. Un verdadero cristiano lo demuestra con su manera de vivir, lo demuestra porque tiene unas conductas que reflejan el milagro que ha sucedido dentro de sí. Vamos hoy a leer Mateo capítulo 13 y vamos a leer desde el verso 24 hasta el 30. Entonces, Dani, por favor, acércate al micrófono y vas a leer Mateo capítulo 13, versículos 24 hasta el 30. La siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino del cielo es como un agricultor que sembró una buena semilla en su campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron, Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Esa es obra de un enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza? Le preguntaron. No, contestó el amo. Si lo hacen, también arrancaron el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces, les diré a los cosechadores que esparzan la maleza, la aten en manojos y la quemen y que pongan el trigo en el granero. Gracias. Tenemos entonces Mateo capítulo 24, capítulo 13, versículos 24 al 30. Nuestro Señor está contando aquí una parábola, una historia. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo les está hablando en parábolas para que los incrédulos, para los que lo rechazaron, no entiendan. El mensaje está velado. El mensaje está oculto de las personas que son duros de corazón. Recordemos que nosotros estamos estudiando en orden la Biblia y estamos estudiando el libro de Mateo. Ya hemos estudiado la primera carta del apóstol Juan, hemos leído en voz alta la carta del apóstol Santiago y estamos estudiando en orden el libro de Mateo. Mateo, capítulo 1, 2, 3 y 4, lo que hizo fue presentar al Mesías, al prometido en el Antiguo Testamento, al que cumple las profecías del Antiguo Testamento. En los capítulos 5, 6 y 7, Mateo nos muestra la enseñanza del Rey, el código moral absolutamente alto y perfecto que establece el Rey a los súbditos de su reino. Después vimos en los capítulos 8 y 9 las credenciales del Rey, el poder del Rey, los milagros del Rey. Y entonces los milagros evidencian que Él es el prometido, que Él es el Mesías, que Él tiene autoridad. En los capítulos 8 y 9 y 10, vimos que nuestro Señor Jesucristo tiene poder sobre la naturaleza, tiene poder sobre la enfermedad, tiene poder sobre los demonios, tiene poder para perdonar pecados, tiene poder para resucitar. O sea, tiene poder sobre la misma muerte, y eso lo que hace es corroborar que Él es el Rey Eterno, el Mesías, Dios con nosotros. Y en los capítulos 11 y 12, vimos que creció la hostilidad hacia nuestro Señor Jesucristo. Y entonces los líderes religiosos y muchas personas lo rechazan. Los dirigentes de la nación de Israel lo rechazaron, y muchas personas lo rechazaron. Y entonces el colmo del rechazo llegó cuando le dijeron, primero, el primer hecho terrible que demuestra el rechazo es cuando se reúnen para tramar cómo matarlo. O sea, matan al autor de la vida. Y ahora, el colmo del rechazo llega cuando le atribuyen a Jesús milagros, es por el poder de Satanás. Y le dicen, usted hace milagros, es porque Satanás está con usted. Eso es el colmo, ese es el pecado imperdonable. Le atribuyeron al Espíritu Santo las obras de Satanás. Algo terrible. O sea, dijeron, es Satanás el que hace la obra del Espíritu Santo. ¿Qué? Eso es una blasfemia, es un pecado imperdonable. Y en el capítulo 13, entonces, vimos que como resultado de ese rechazo, ahora nuestro Señor Jesucristo les habla en parábolas, para que los duros de corazón no entiendan. Para que los que lo rechazaron no entiendan ese mensaje. Y entonces, ahora tenemos una parábola que es la parábola conocida como la parábola del trigo y la cizaña. Y arranca diciendo, el reino del cielo es como un agricultor. ¿Qué significa esa frase, el reino del cielo? Vamos a ver el significado de la parábola. Está en los versículos 36 al 43. Entonces, Mateo 13, versículo 36 hasta el versículo 43, el mismo Señor Jesucristo nos va a explicar el significado de esta parábola. Luego Jesús dejó a las multitudes afuera y entró en la casa. Sus discípulos le dijeron, por favor, explícanos la historia de la maleza en el campo. Aquí vemos entonces que por eso nuestro Señor Jesucristo le habla a las multitudes en parábolas. Porque el objetivo es que no entiendan. Pero a sus discípulos, Él sí les explica el significado. Y entonces Jesús respondió, El hijo del hombre es el agricultor que siembra la buena semilla. El campo es el mundo. Y la buena semilla representa a la gente del reino. La maleza representa a las personas que pertenecen al maligno. El enemigo que sembró la maleza entre el trigo es el diablo. La cosecha es el fin del mundo. Y los cosechadores son los ángeles. Tal como se separa la maleza y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. El hijo del hombre enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo. Dani, ¿puedes por favor volver a leer el versículo 41? En voz alta, aquí cerca al micrófono. Verso 41. El hijo del hombre enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo. El hijo del hombre enviará a sus ángeles y ellos entonces quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo. Y los ángeles los arrojarán al horno ardiente donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre, el que tenga oídos para oír que escuche y entienda. Lo primero entonces que vamos a explicar es esta expresión, verso 24. La siguiente es otra historia que contó Jesús. El reino del cielo es cómo. Cuando nuestro Señor Jesucristo habla del reino del cielo está hablando del reinado que él tiene sobre las personas que lo aceptan a él como el rey. O sea que estamos todavía en la época del reino de los cielos, el reino de Dios. El reino de Dios se acercó. Mateos nos está mostrando que Jesucristo es el rey eterno. Jesucristo nos está... Mateo, perdón, nos está mostrando que Jesucristo es el Mesías prometido. Hasta el capítulo 12, entonces lo que hizo, lo que hicieron los líderes, lo que hizo la nación de Israel, la gran mayoría de judíos lo que hicieron fue rechazarlo. Y entonces él empieza a explicar acerca del reino. El reino del cielo, el reino de los cielos, el reino de Dios es un reino espiritual, no es un reino físico. Nuestro Señor Jesucristo no está reinando en un país determinado, en una región determinada. Él está reinando en la vida, en el corazón de aquellos que se arrepienten de sus pecados y lo reconocen como rey. ¿Dónde empezó nuestro Señor Jesucristo a hablar del reino de los cielos, del reino de Dios? Vamos a recordar la primera predicación que dio nuestro Señor Jesucristo. Eso está en Mateo capítulo 4, versículo 17. Dice, Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Quiere decir, para ser súbdito del reino, lo primero que debemos hacer es arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer que le hemos fallado a Dios y reconocer a Jesucristo como el Señor soberano sobre nuestra vida y aceptar el señorío de Dios el Padre sobre nuestra vida a través de Jesucristo con el poder del Espíritu Santo. Entonces, el reino de los cielos o el reino del cielo es un reino espiritual. ¿Y entonces cómo es ese reino? El reino del cielo, entonces, es como un agricultor que sembró semilla. El hijo del hombre es el agricultor que siembra la buena semilla y el campo es el mundo. O sea, los súbditos del reino, los súbditos del rey, los que reconocen a Jesucristo como Señor y Salvador, los que lo reconocemos como Señor y Salvador, estamos plantados en el mundo. Margie, María Paz, Daniel David, y tú, querido amigo que nos estás escuchando, que somos súbditos del rey, que hemos recibido a Cristo como el rey de nuestra vida y que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, hemos sido sembrados en el mundo. Somos esa buena semilla que fue sembrada en el planeta Tierra. Y dice, la maleza representa a las personas que pertenecen al maligno. Entonces, los hijos de Dios, los que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, y los hijos del maligno, los que son sembrados por el diablo, por el maligno, estamos sembrados aquí en la Tierra. Estamos puestos en el planeta Tierra y estamos creciendo juntos. Así como se multiplican y así como crecen los hijos del reino, cada vez hay más creyentes en Jesucristo alrededor del mundo, así también se multiplican los hijos del maligno. Cada vez hay más seguidores de Satanás, hijos del maligno en el mundo. Aquí en el verso 29 dice, en el verso 28 dice, eso es obra de un enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza? Le preguntaron. No, contestó el amo. Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. El trigo, la cizaña, el trigo, la maleza, los hijos del reino, los hijos del maligno, tienen que crecer juntos en el mundo hasta cuando llegue el fin del mundo y ahí se establezca un juicio donde se van a separar los buenos y los malos y eso lo van a hacer los ángeles. Nosotros no podemos hacer esa separación. Nosotros no podemos hacer esa separación porque podemos arrancar de pronto a la maleza. Entonces, dice, los empleados le dijeron al dueño arrancamos la maleza y el dueño de la finca dijo no arranquen la maleza. Nosotros no estamos capacitados para hacer ese juicio. Nosotros los seguidores de Jesucristo, perdón, no estamos capacitados para determinar quién es hijo del reino y quién no porque a veces las apariencias engañan. Ese juicio lo van a hacer los ángeles, ese juicio lo va a hacer Dios que sí conoce la mente y el corazón de cada persona. Entonces vuelvo al verso 37. El hijo del hombre es el agricultor que siembra la buena semilla. El campo es el mundo y la buena semilla representa a la gente del reino. Recuerden entonces que es un reino espiritual. Te hago una pregunta, querido amigo, te hago una pregunta a ti también, Dani. Nosotros como familia debemos hacernos esta pregunta. ¿A quién le perteneces tú? ¿Tú eres un súbdito del reino? ¿Un esclavo de Jesucristo que se ha sometido al reinado de Dios el Padre y al de su hijo Jesucristo? ¿O eres súbdito sembrado por el maligno hijo del diablo? ¿Tú qué eres, Dani? Hijo de Dios. Hijo de Dios. O sea, ¿eres súbdito del reino o esclavo de Satanás? Súbdito del reino. Si eres súbdito del reino, estás sometido a las reglas del reino. ¿Cuáles son esas reglas? Ya las vimos en Mateo 5, 6 y 7. Mateo 5, 6 y 7 nos explica cuáles son las reglas de ese reino. ¿Cómo se vive en ese reino? Es un reino espiritual. Verso 40. Tal como se separa la maleza y se quema en el fuego, así será en el fin del mundo. Así será el fin del mundo. La mayoría de personas viven como si fueran eternas. Esta vida corporal que es efímera, muchas personas están aferrándose a ella como si fuera todo lo que hay. Esta vida corporal es pasajera. Este mundo es pasajero. Nosotros no nos podemos aferrar a él. Claramente, nuestro Señor Jesucristo en el verso 40 dice, así será en el fin del mundo. Verso 41. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo. ¿Qué harán los ángeles? Quitarán del reino todo lo que produzca pecado y a todos aquellos que hagan lo malo. Hay personas que practican el pecado, que hacen tropezar a otros y creen que no serán castigados. Hay personas que se levantan todos los días con la meta de hacer pecar a alguien, de hacer caer a alguien, de hacer tropezar a alguien. Estamos en un mundo obsesionado por la inmoralidad. Estamos en un mundo obsesionado por el materialismo. Estamos en un mundo obsesionado por la violencia, la sensualidad, la inmoralidad, la violencia, el materialismo son una plaga que lo que hace es producir pecado. Hacen tropezar a las personas. Pero va a haber un juicio, va a venir un juicio. Nuestro Señor Jesucristo lo está advirtiendo por eso la pregunta que vuelvo y te hago, querido amigo que nos estás escuchando. ¿A quién le perteneces tú? ¿Eres súbdito del maligno sembrado por el maligno o eres súbdito de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el Rey Eterno, controlado por el Espíritu Santo? ¿A quién le perteneces? Verso 42 Y los ángeles los arrojarán al horno ardiente donde habrá llanto y rechinar de dientes. Nuestro Señor Jesucristo está nombrando aquí el lugar de castigo eterno y lo describe como un horno ardiente donde habrá llanto, dolor profundo y rechinar de dientes. ¡Angustia! Por favor, te lo suplicamos. No tomes una mala decisión. No elijas la necedad. No elijas producir pecado. No elijas practicar el pecado porque o si no serás arrojado al horno ardiente donde habrá llanto y rechinar de dientes. En el Nuevo Testamento hay más de 30 referencias a ese lugar de tormento eterno. Nuestro Señor Jesucristo habló más de ese lugar de tormento eterno que del amor o que de cualquier otra cosa. Él habló del horno ardiente, del lugar de oscuridad, del lugar de tormento eterno para que las personas no vayamos allá. Él lo advirtió. No vayamos allá, no tomemos esa decisión. Vuelvo al verso 42. Y los ángeles los arrojarán al horno ardiente donde habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Ojo, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Por eso no podemos endurecer nuestro corazón. Por eso en la clase anterior vimos el tema ¿Tienes un corazón dispuesto? Porque si tienes un corazón dispuesto nuestro Señor Jesucristo te está diciendo el que tenga oídos para oír escuche y entienda. Porque los que tienen un corazón dispuesto las semillas que cayeron en la buena tierra representan a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios. Un corazón dispuesto entiende. Por eso nuestro Señor Jesucristo está diciendo el que tenga oídos para oír que escuche y entienda ¿A quién le perteneces tú? Y dice Y los ángeles los arrojarán al horno ardiente donde habrá llanto y rechinar de dientes. No cometamos el error de pensar que las personas que piensan en pecar y hacen tropezar a otros no quedarán sin castigo. No pensemos eso porque eso está equivocado. Debemos temblar de terror solo al pensar que existe ese horno ardiente donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y el verso 43 nos mostró un contraste entre los justos los nacidos de nuevo los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados y los que nos hemos humillado delante de nuestro Dios dice Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su padre. Quiere decir que el reino de los cielos es una experiencia presente y futura. El reino de los cielos está aquí de manera espiritual y después tendremos un reino físico donde seremos transformados en un cuerpo nuevo un cuerpo glorificado y estaremos con Dios con nuestro Señor Jesucristo por siempre y para siempre. Esa es la promesa que Dios nos hizo a través de su Hijo Jesucristo y por eso la resurrección de Jesucristo de los muertos. La resurrección de Jesucristo es la prueba de que Dios cumplirá sus promesas y el sello que Él nos ha dado que es el Espíritu Santo es la garantía de esa promesa. Vamos ahora al verso 47 El verso 47 es otra manera de explicar este concepto Mateo 13 verso 47 dice También el reino del cielo es como una red para pescar que se echó al agua y atrapó toda clase de peces cuando la red se llenó los pescadores la arrastraron a la orilla se sentaron y agruparon los peces buenos en cajas pero desecharon los que no servían así será en el fin del mundo los ángeles vendrán y separarán a los perversos de los justos nuevamente aquí tenemos el mismo concepto está dando otro ejemplo para explicar lo mismo los ángeles vendrán y separarán a los perversos de los justos habrá una separación y arrojarán a los malos nuevamente la advertencia en el horno ardiente donde habrá llanto y rechinar de dientes ¿entienden todas estas cosas? sí le dijeron las entendemos nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 13 entonces está haciendo una advertencia doble para que no elijamos el camino del mal sino que nos arrepintamos y sigamos a Cristo como el Señor de nuestra vida no nos engañemos no nos engañemos todo el que se ha arrepentido y cree en Jesucristo no practica el pecado y no es amigo del mundo no tiene las mismas metas que tiene el mundo y no busca lo mismo que busca el mundo un verdadero seguidor de Jesucristo un genuino discípulo de Jesucristo es una persona nacida de nuevo que no ama las cosas de este mundo porque todo lo que produzca pecado y todo el que practica el pecado será arrojado al horno ardiente donde habrá llanto y rechinar de dientes nuestro Señor Jesucristo nos está haciendo una advertencia con mi esposa con mi esposa hemos establecido una frase que identifica todo el trabajo que nosotros hacemos esa frase dice familias que se enfocan en lo importante y tú querido amigo estás enfocado en lo importante estás enfocado en conocer a Dios y su palabra estás enfocado en practicar la justicia estás enfocado en conocer cada vez más y más la obra de nuestro Señor Jesucristo estás enfocado en darle el valor que eso merece vamos ahora al versículo 31 la siguiente es otra ilustración que usó Jesús el reino del cielo es como una una semilla de mostaza sembrada en un campo es la más pequeña de todas las semillas pero se convierte en la planta más grande del huerto crece crece hasta llegar a ser un árbol y vienen los pájaros y hacen nidos en las ramas el reino del cielo es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan aunque puso solo una pequeña porción de levadura en tres medidas de harina la levadura impregnó toda la masa Jesús siempre usaba historias e ilustraciones como esas cuando hablaba con las multitudes de hecho nunca les habló sin usar parábolas así se cumplió lo que había dicho Dios por medio del profeta les hablaré en parábolas les explicaré cosas escondidas desde la creación del mundo la parábola de la semilla de mostaza y de la levadura habla de la influencia se puede ver de dos maneras puede ser la influencia del reino como el reino permea cada aspecto de la sociedad y también como la falsa enseñanza la falsa doctrina los falsos maestros también permean gran parte de la iglesia la pregunta la pregunta es estás educando a tus hijos tú mismo te estás educando para que influencien o para que sean influenciados la levadura impregna toda la masa influencia la semilla de mostaza crece hasta convertirse en un árbol eso habla de crecimiento y de influencia vamos con las siguientes parábolas verso 44 el reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo en medio de su entusiasmo lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo entonces es un tesoro que está en el campo pero además el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad cuando descubrió una perla de gran valor vendió todas sus posesiones y la compró aquí está hablando del valor que tiene el reino y tú te has arrepentido de tus pecados y has reconocido a Jesucristo como el rey de reyes y entonces estás dispuesto a dar todo lo que tienes por estar en el reino estás dispuesto a entregar hasta tu vida misma por pertenecer a este reino porque el reino del cielo es como un tesoro escondido y además el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas que cuando descubrió una de gran valor vendió todas sus posesiones y la compró ese es el valor que tiene el reino y el valor que tiene un alma en el reino muy bien mi querido amigo te felicitamos por terminar la clase número 41 de este curso el mejor manual de crianza varias cosas para reflexionar en el capítulo 13 tienes un corazón dispuesto otro a quien le perteneces al maligno o al rey de reyes a jesucristo eso se demuestra por el fruto otra cosa le das el valor al reino eres capaz de entregar todo lo que tienes con tal de estar en el reino estás dispuesto a sacrificar lo que sea y además influencias o te dejas influenciar felicitaciones recuerda que somos Margie y Daniel familias saludables familias que se enfocan en lo importante chao 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 chao